Hay shampoos, hay algunos productos capilares, pero es un síndrome que te toca cada miles y miles de personas, porque es muy poco común. Vamos a hablar del síndrome del cabello impeinable. No es un nombre coloquial que se le ha puesto literalmente, se llama así, porque es el cabello más rebelde que vas a ver. No es, quizás lo padezca el presidente Pillay. Bueno, no, ese es el enemigo del peine. No le gusta, no le gusta peinar. Ese es el síndrome, no me gusta peinarme, es otra cosa. Es otra cosa. Si quisiera puede, digamos. Claro, tal cual. Es que cuando veas cómo es el pelo, no. Esta gente directamente no tiene la posibilidad de peinarse. Síndrome de cabello impeinable. Es una rara condición genética que afecta justamente la estructura del pelo, volviéndolo extremadamente difícil de peinar. El cabello de las personas con este síndrome tiende a ser seco, encrespado, mayormente de color rubio o plateado, y se erige en todas las direcciones, va para cualquier lado. Lo que hace es que no se pueda alisar justamente fácilmente con un cepillo o con un peino. Ese es el borilloso, mirá, que fue el primer mandatario inglés. Claro. Bueno, se decía que él tenía justamente este síndrome, que lo sigue teniendo. Bueno, a menudo comienza en la infancia, generalmente entre los tres meses, bueno, cuando los niños empiezan a crecer el pelito, y entre los 12 años, bueno, en esa edad. Qué bonito. Es como se manifiesta, cuando se manifiesta con más fuerza, ¿no? Y está causado por mutaciones entre genes que participan de la formación de la estructura capilar. Estos genes están relacionados con la formación de la queratina, que es, bueno, la proteína principal del cabello, ¿no? Son mutaciones que se provocan en las fibras capilares y que hacen que no se formen correctamente. ¿Cómo es el pelo? Bueno, seco, crespo, crece en múltiples direcciones, tiene una textura fibrosa que hace que sea muy difícil de peinar, de controlar. Cabello, como decía, que suele ser de color rubio o claro, y no provoca pérdida de cabello ni otros problemas de salud. Simplemente es un cabello que está para cualquier lado. Uno podría pensar que, bueno, son personas simplemente despeinadas o ajenas al peine, pero no. Se trata de un síndrome puntual que ha cobrado muchísima popularidad en redes sociales. Mamás y papás que le han hecho una cuenta de TikTok, quizás, o de Instagram. Esa nena, te digo, es tremenda. Esa nena es preciosa. Es hermosa. Bueno, esa nena tiene su cuenta de TikTok, justamente, donde la madre muestra el día a día. Claro. Y cómo ella va al jardincito. ¿Para qué peinarla si le queda tan bonito? Tal cual, a la guardería. Y, bueno, también a fortalecer la autoestima de su hija día a día, planteándole y haciéndole entender que ella es diferente a lo demás, que eso la hace única, que eso la hace especial. Y ella feliz con sus cabellos al viento. Sí, pero anda a la escuela y que no te diga nada. Sí, claro, después viene el bullying, ¿no? Sí, claro. Porque de bebé es muy bonito, pero después vas a la escuela y se... Igual se puede medianamente peinar. Un poco de gel y vas a parar. No, no se puede. No se puede peinar. Es tremendo, es indomable. Pero para vos, Johnson, yo lo he visto medianamente peinado. Mirá, ¿qué es lo que proponen? Porque no tiene tanto, así. Sí, le va quedando pocón, ¿no? No hay un tratamiento específico. Lo que proponen, sí, más o menos, como para llevarlo en el día a día, es evitar el uso de productos agresivos o el calor excesivo, usar shampoos y acondicionadores suaves e hidratantes y utilizar peines de dientes anchos para desenredar el cabello. Pero, bueno, la veo muy difícil de desenredar. Yo, si lo tuviera, andaría así, cual nido de pájaro con la vida. Pero tenés que atravesar con la vida primaria, secundaria. Y las madres no saben cómo peinarla, por más que le hacen trencita. Sí, sí, es difícil. Pero traje algunos videos, no sé si están dando vueltas por ahí, pero justamente las mamás que muestran que no se puede peinar. Le ponen ganas, pero no hay manera. Vos imaginate que se te mete un flojo. A mí me cuesta ponerle un colín a mis hijas ahora. No, claro, en este tiempo. No me sale, Rarita. ¿No hay una colita, Sino? Es difícil, porque para que te quede, viste, sin los... Los globitos. Sin los globitos, complicado. Con el peine, bien prerijito. Otra cosa, los colines que están en moño, ¿cómo hacés para que el moño te quede para arriba? Y bueno, una vez que lo tenés, más o menos lo acomodás. No siempre te va a quedar perfecto cuando le des las vueltas. Te quedó medio costadito y lo girás. Yo lo que hago es poner el moño primero y después hago con la colita, le doy la vuelta. Entonces te queda siempre el moño arriba. ¿Cómo? Hay que traer a las chicas de Amelie, de peinado, que nos den un tutorial. Por ejemplo, acá este es el moño, ¿cierto? Entonces pongo el moño primero y me va a quedar la colita acá. Entonces ahí empiezo a enroscar la colita y el moño siempre va a estar arriba. Ah, bueno, lo voy a poner en práctica, Sofía. Adiós.